Se realizó el sorteo de los locales del Mercaplaza que se está terminando de construir frente al Bicentenario Plaza, donde serán reubicados los comerciantes de productos perecederos. Hicimos un procedimiento que hasta el día viernes al mediodía las personas debían hacer su notificación y quienes estaban notificados eran los que participaban en el sorteo. La dinámica fue muy parecida a lo que fue la de Bicentenario del año pasado. Estas personas ingresaron al recinto donde se hizo el sorteo en presencia de Secretaría de Gobierno, de Planeación, del personal de Invitulua y por supuesto del Ministerio Público, la personería. Hay dos personeros delegados que nos acompañaron para lógicamente darle transparencia al sorteo como tal. Se revisaron en una urna transparente cada una de las balotas que hacían referencia al número y ubicación del local. se procedió con el acompañamiento del mismo personal de los vendedores a revisar cada una de estas balotas e ingresarlas a la urna. Luego, lógicamente, se hizo el cubrimiento de la misma para que las personas, cuando metieran su mano, no tuvieran un contacto visual con las balotas. 99 personas notificadas como participantes, de las cuales 87 asistieron al sorteo de lo que serán sus nuevos locales. Cada uno de estos microempresarios deberán pagar 12 millones de pesos por el establecimiento. El costo del local es el mismo que el de Bicentenario, 12 millones de pesos. La diferencia un poco se da en la forma de pago. Ellos van a pagar una cuota inicial que se les va a fraccionar, una cuota inicial de un millón de pesos, van a pagar seis cuotas de 166 mil 667 pesos. La primera cuota la pagan a la firma de la promesa de compraventa. Y en los cinco meses siguientes siguen pagando esa cuota y ya para el mes seis pagan la cuota ya del crédito, que oscila más o menos entre 180 a 190 mil pesos más o menos. Los comerciantes de productos perecederos que serán reubicados en el novedoso Mercaplaza se preparan para el traslado que serán los próximos días. ¡Gracias!